Con la popularidad de los teléfonos también han surgido preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud, especialmente en relación con el cáncer. La posibilidad de que la radiación emitida por los dispositivos móviles pueda aumentar el riesgo de desarrollar tumores ha sido un tema de investigación y debate durante décadas, especialmente desde 2011, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud, clasificó las radiaciones de los teléfonos móviles como posiblemente carcinogénicas. Sin embargo, la evidencia científica hasta la fecha ha proporcionado conclusiones variadas y a veces contradictorias. Los estudios sobre la relación entre el uso de celulares y el cáncer se han centrado principalmente en el riesgo de tumores cerebrales, como el glioma y el neuroma acústico, debido a la proximidad del teléfono a la cabeza durante las llamadas. Un análisis reciente, liderado por un grupo internacional de científicos, revisó 63 estudios epidemiológicos realizados en los últimos 30 años. En ellos, no encontraron un aumento significativo en el riesgo de glioma o meningioma entre los usuarios habituales de teléfonos móviles. Además, el análisis incluyó variables como el tiempo de uso, la cantidad de llamadas realizadas y la posible radiación emitida por las antenas de telefonía, sin encontrar un patrón que sugiera un riesgo directo. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, algunos expertos sugieren que quienes desean reducir su exposición a la radiación de los celulares pueden tomar medidas de precaución simples, como usar audiculares o el altavoz del teléfono para evitar la exposición directa a la cabeza, limitar la duración de las llamadas y evitar llevar celular pegado al cuerpo, especialmente en bolsillos o cinturones.